Música 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 Hola que tal amigos, bienvenidos sean a este canal nuevamente Estamos haciendo esta transmisión desde la ciudad de Mineral Wells Cortesía del video estudio Bella Imagen Si no se ha suscrito, suscríbase Suscríbase y reciba notificaciones por adelantado de los videos que estamos subiendo Ahora estamos presenciando, estamos asistiendo una vez más a este tipo de tradiciones Como es la levantada del Santo Niño Dios Costumbres y tradiciones heredadas por nuestros padres Por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por todos nuestros antepasados Costumbres y tradiciones que no dejamos que mueran Aunque estemos acá en la Unión Americana No permitimos que se nos vaya de las manos No permitimos que mueran estas tradiciones Las seguimos como nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos Un saludo para todas aquellas personas que no dejan morir sus tradiciones Sean mexicanos, sean guatemaltecos, sean hondureños, salvadoreños Un saludo para todos aquellos que no dejan morir sus tradiciones Sino al contrario, las avivan y con más orgullo estando lejos de su tierra Pero sobre todo, un saludo para todos nuestros suscriptores Costumbres y tradiciones La levantada del Niño Dios Estamos transmitiendo desde nuestro canal de YouTube Desde la ciudad de Mineral Wells para todo el mundo Y digo a todo el mundo porque esta YouTube es una plataforma que se mira en todo el mundo Una nueva manera de ver televisión Una nueva manera de establecer comunicación Aquí tenemos la reliquia En muchos estados de México se les llama abolo Aquí los están entregando Costumbres y tradiciones que se niegan a morir Y que nosotros contribuimos a que sigan vivas Recibe el cariño que mi alma te da Recibe el cariño que mi alma te da Un saludo cordial a toda la familia Rodríguez Cortesía de esta fiesta Son los anfitriones de esta noche Es su fiesta Es su celebración Un saludo cordial A todas esas personas que asistieron Que celebraron con nosotros Y que degustaron de esta La reliquia Como ya es costumbre La reliquia son tacos Deliciosos tacos Orgullosamente mexicanos Orgullosamente mexicanos Tacos al pastor Pajita Chicada de res Y no pueden faltar Sus ficholes charros Costumbres y tradiciones que no mueren Costumbres y tradiciones que son para siempre Costumbres y tradiciones que a través de la distancia persisten En todos los mexicanos Llegó la hora de degustar Por ahí tenemos hasta garbanzos Mole Mire usted Hasta se le hace agua a la boca un lujo Por allá tenemos Las señoras de los tacos Calentando las deliciosas tortillitas Mire usted con este friecito Y con estos tacos Que hasta humean No sabe usted que aromas se vienen de ahí Aromas que invitan a degustar De esta gran costumbre mexicana De degustar los tacos Deliciosos tacos Mire usted Esto es Estados Unidos Mis amigos Estados Unidos Donde Nuestras costumbres y tradiciones Se niegan a morir Donde nosotros colaboramos Para que sigan vigentes Para que sigan vivas Oigan no más Y disfrutando de estas lindas melodías de nuestro terreno Del super grupo Lince De San Diego de la Unión Guanajuato Para que vean mis amigos Que hasta acá se escucha su música Hasta acá Te recuerda Sus éxitos Un saludo Para el Conche Para Martín Para todos aquellos fundadores Del grupo Lince Por el cual este grupo Está vigente hasta nuestros días Con su música Un saludo A San Diego de la Unión Y todas Sus comunidades Circunvecinas Principalmente A la Noria de Alday A la Presita de la Luz Al Barreno Al Gato San Juan Pan de Arriba La Catequilla El Maynary Parritas Del Colorado Puerta De No recuerdo Puerta de Cadenas Guanajuatito El Venadito El Mezquital Esto es Video Estudio Bella Imagen Con lo más nuevo En audio y video Contratenos Estamos a sus órdenes En esta ciudad 940-327-92-17 A sus órdenes Nos vamos Y nos vemos En el siguiente video Suscríbase Vamos a ver ¡Gracias!